y mi gente como están espero que esté súper bien bueno miente en este vídeo vamos a analizar y vamos a estar girando unos diamanticos en este evento que se llama tienda de fuego 2 muerte donde vamos a tener la posibilidad de ganar la skin de 2 muerte además la skin de la armator que tiene unos muy buenos atributos entonces vamos a ver de qué trata este evento en la zona y suscríbete si sos nuevo bueno aquí ya estamos en el evento antes de empezar a girar de hacer una recarga voy a mostrarles un poquito primero que son la bolsa de premios y bueno estas son las reglas nada del otro mundo y estos son los giros que yo he hecho ya les digo como 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 obtuve lo que es esta skin que es la skin tor los atributos están bastante buenos ya que una arma prácticamente nueva y es la primera con velocidad de disparo ahí están y estos son los premios vamos a ver toda la bolsa de premios rápidamente para saber qué vale la pena aquí está la skin de muerte la armator esta skin de vampiro y la de vampira no por aquello de halloween y unos emotes casi reciclados esta mochila la quiero porque no la tengo bueno en esta cuenta no la tengo así que está bien de resto tickets además hay algo especial en este evento y es esto que está aquí cuando giremos 5 se lo van a regalar es una tarjeta de sala tengo entendido además un descuento de 50% en el quinto giro vamos a tener tres minutos para girar pero la cuestión es la siguiente mejor dicho para no enredarme mucho cuando giremos cinco veces nos van a dar tres minutos en los tres minutos vamos a tener el 50% en este evento así que la idea es girar rápido gastar los diamantes rápidos no esperar que pasen los tres otros tres minutos sino que de una a girar vale entonces creo que con 500 diamantes podríamos obtener lo que es la skin 2 muerte y la skin de thor creo que lo más interesante en mi caso yo quiero la mochila vamos a ver si me sale entonces vamos a ver si tengo suerte vale allá vamos demonios no eres realmente un genio bueno mi gente aquí estamos entrando al evento como tengo apenas 400 diamantes bueno un poquito menos y vamos a ver mi suerte cuánto me gano que me gano aquí y el primer giro lo vamos a hacer de 79 para que nos activen lo que son los tres minutos me gané ya una tarjeta de sala recuerden por cada cinco giros regalan una tarjeta de sala entonces a partir de cuando se active el modo fuego vamos a tener la oportunidad de tener el 50% descuento porque ahí está la hora del juego se me activó y de aquí en adelante cada giro que dé va a costar la mitad es decir ya no 79 sino 39 diamantes apenas cinco giros lo cual está bastante bien vamos a ver si me toca algún premio bueno quiero la skin bueno pues si no la saco con estos giros mañana recargo 500 y la trato de sacar lo que vale aquí hoy antes la skin de thor y la skin 2 muerte si no la tienen bueno esa es mi suerte nada mal ya me saqué la skin así que mañana probablemente me termine sacando la la skin de 2 muerte y